Quiero saber qué dice usted, Susana, de lo que está diciendo el señor Castañeda. No la llames, es mitirosa. Me está golpeando. Susana, Susana. Por favor, qué barbaridad. Qué más posible que este hombre me trate así. Me han cargado en peso, en gambarra. Dios mío, hasta sentimos unas manos extrañas. Ay, Dios mío, Dios mío. Porque Susana sí se atreve. Dios mío. Pero por qué dicen que no he hecho obras, chicas. Yo he hecho obras, Jorge, Sana. Ana, Ana, Sara, por favor. ¿Cómo que han hecho obras? Claro que he hecho obras. Por Susana ha hecho obras. La madura, la madura. Claro, por ejemplo. Un aplauso fuerte. El cabo de vehiculares, obra mía. El chongazo, el color azul, es obra mía. Y siguen las obras. Muchas obras, sin duda, muchas obras. Un gran aplauso, amigos. Un aplauso para nuestro querido Carlos Álvarez. Gracias, gracias. Gracias a usted por estar siempre en casa. Y me siento, pues, con mi en casa aquí. Siempre es una alegría poder comunicarnos. Gracias. 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 Gracias.